Bueno chicharros Ya estás listo Te queda bien en tu uniforme de conserje Muy bien, que guapo Que bueno que don Cayetano me dejó en su reemplazo Voy a dar todo lo mejor de mí Para hacerlo quedar bien Que guapo te ves chicharrón Hoy vas a tener un buen Sui Educa, televisión para aprender Presenta Vamos, corriendo, corriendo Eso, dribbling, dribbling Vamos, no te alcances No te alcances, dale, dale Eso Te está ganando Una vuelta más Vamos Rápido, rápido Otra vez, vamos, otra vuelta Vamos, vamos, corriendo, corriendo, corriendo Dale Te está ganando, dale Bueno Listo chicos Se terminó la clase Vayan a lavarse las manos Que la profesora de matemática los está esperando Vamos, cachito, vamos ¿Qué te pasa? Ay profesor, con este calor Placer me a mi casa y pegarme un baño Ay loco, vamos, vamos, vamos A lavarte las manos, corre Ay, qué prequita es esta agua Por eso me pongo un poquito Porque con el sol queso el día ¿Qué? ¿Te quieres bañar? Si no es para echarte agua Ay, qué calor Ya, pues tú también, Pachito Refréscate No, no, no me voy al uniforme Pero igual tienes que ir a tu casa A bañarte y a cambiarte de ropa Sí, pero no quiero estar mojándote A la vez salida Mira, además el mío se está mojada Pero igual, ¿acaso que tú limpias Y el que limpias el concede? Ya, Pachito, no te hagas Qué bien que te guste el relajo Ay, bueno Y así lo dices ¿Y ustedes? ¿Qué vi de un modo carnaval? Lo que pasa es que hacía mucho calor Sí, pero se puede lavar las manos Se puede lavar la cara Tomar una botella de agua Pero hacía tanto calor Para venir tan mojados Y con el uniforme escurriendo Lo sentimos, mi ¿Y el baño quedó mojado? Sí, quedó mojado Hay que ir a secarlo Solo un poquito Bueno, pero tampoco Un poquito Pero tampoco quedó tan mojado Chicos, no hay que desperdiciar el agua Además deben de ser más considerados Con el conserje Él se esfuerza todos los días Haciendo la limpieza del colegio Y siempre me da la queja De que ustedes no colaboran Y dejan todo sucio Pobre chicharrón Cuando vean cómo este se va De seguro se va a poner enojado ¿Pero qué es todo esto? ¿Qué es lo que han hecho aquí? ¿Quién ha jugado carnaval? Ve Y encima dejan abiertas las llaves ¿Pero qué les cuesta a los alumnos Dejarlas cerradas? Con lo fácil que se puede dañar Y lo peor de todo Que se desperdicie un recurso A lo natural tan importante como es el agua ¿Cuántas veces yo les tengo que decir A los profesores Que abren con sus alumnos? Que les digan Que no dejen estos baños Hecho un desastre Peor a la hora de la salida Así tan cochinos No se pueden volver a usar Chicharrón Pero ¿Quién te manda A aceptar este puesto de consejo? Voy a hablar con Cayetano Para que regrese nomás No sé Pero esto no se queda así Ya voy a hablar con todo Ya voy a hablar Yo no voy a estar todo el día Aquí trapeando y secando No puede ser No Yo voy a hablar Ya está Ahora sí ya quedó lista la alarma Ya por fin la arreglamos Ahora sí está funcionando Por supuesto ¿Qué era ahora? Esa alarma ha sonado todo el día Ya está la cabeza Me duele Ay botijón Pero es que estas alarmas Hay que darles mantenimiento ¿Recuerdas que es importante Para la seguridad de aquí del barrio? Claro Hay que darles mantenimiento Constantemente Por supuesto Ustedes tienen toda la razón Lo que pasa es que a veces Nosotros La gente del barrio Somos descuidados Ey, ey Chicharrón Oye ¿Quién no te ha enseñado Saludarte? No me digan nada Que no estoy para aguantar a nadie Pero qué bonito que trabajan ¿No? Ya quisiera estar en su lugar Ay Chicharrón Que andamos de mal humor Tégate un ratito A conversar con nosotros ¿Qué? ¿Tengo cara desocupado O ganas de perder el tiempo Con ustedes? Ay ¿Y ahora qué vas a decir? Que es que porque trabajas En la mañana Estás cansado Te duele la cabeza Estresado Y no quieres saber nada De nadie Habla serio Pues Chicharrón No botijón No es que esté cansado Lo que pasa es que estoy Adolorido Ah Ya veo que el trabajo De reemplazo De concieras de colegio Te tiene mal No es el trabajo Botijón Son los muchachos Malcriados Que estudian ahí Pero bueno ¿Qué es lo que está pasando? A ver Cuéntanos Chicharrón Claro que sí Aclara eso ¿Por qué le echas la culpa A los muchachos del colegio? Porque dejan mojado el baño Después de las clases De educación física Al hacer algún deporte Y después de los recreos De tanto secar Hoy me pegué Tremendo solazo Que hasta me dejó Doliendo la cadera Y la columna A ver A ver A ver Chicharrón No es que yo quiera Justificar el comportamiento De los muchachos Ni mucho menos Pero no me vas a decir Que en tu época De adolescente No hacía lo mismo Es que no hay nada Más bonito Que después de jugar Un partido de fútbol Refrescarte con agua Ese es riquísimo Es agüita Que te vayas Y sale fresquito Claro Todo suena chistoso Hasta que te cae Pero una cosa Es refrescarse Y otra cosa Es dejar casi inundados Los baños Bueno Eso no está bien Y ya hablaste Con los superiores Del colegio Yo no Pero don Cayetano Sí Él está cansado De hablar con la rectora Incluso me contó Antes de dejarme Como reemplazo Que pidió reunirse Con los padres De familia Para hablar Del mal comportamiento De esos estudiantes Uy no A mí ni que me estén Llamando para esas reuniones Lo que menos tengo yo Es tiempo Como para estar Desperdiciando En esas reunioncitas Pero eso no está bien Botijón Que no tengas tiempo Para esas reunioncitas Como tú dices Porque si no Entonces cómo vamos A saber en qué condiciones Están nuestros hijos Pero para eso Está el colegio Para que los eduquen No, no, no No te laves las manos La educación Empieza en casa Y nosotros los padres Debemos educar A nuestros hijos Para evitarnos Todos los problemas En el colegio Bueno Lo que pasa Es que en realidad Yo paso trabajando Todo el día Y tengo así Muy poco tiempo libre Y cuando yo llego A la casa Lo que quiero Es descansar Estar relajado Y no encontrarme Dificultades Ni ninguna novedad Botijón Pero al menos Te podrías sentar Unos 15 a 20 minutos Para conversar Con tu hija Para saber Cómo le está yendo En el colegio Que te cuente Las novedades Que no deje basura En el patio Que no raye Las paredes Ni los pupitres Y lo más importante Recordarle Que el colegio Es su segundo hogar Y debe cuidarlo ¿Estás bien chicharrón? ¿Seguro que no te golpeaste La cabeza En vez de la cadera? Chistoso estás ¿Verdad? Pero te la dejo pasar Porque algo voy a hacer Para que estos muchachos No desperdicien el agua Así ¿Y qué vas a hacer? Irme a descansar Nos vemos Chao Ay, este chicharrón Porque medio a medio Trabajan a malhumorados Más defecioso que Ojalá entre los padres De familia Y los profesores Hagan entender A los chicos Que desperdiciar el agua No es lo correcto Y que deben colaborar Para mantener El orden en el colegio Así como los vecinos También deben colaborar Para mantener Esa alarma activa Pero ¿Qué es todo esto? No puedo creerlo Para mí que don Cayetano Se dio a la fuga Para mí que ya no regresa Al colegio Pero si no hay agua No hay mojadero Y si no hay mojadero No hay rena Pero yo les voy a cerrar La llave de paso En este momento Ya me cansé De ver estos baños En su casa Bueno chicos Recuerden que En la última página De libro Están las respuestas Del cuestionario De ciencias naturales Si alguien tiene una duda Me puede preguntar Y lo revisamos juntos Sí Panchito Profesora ¿Me da permiso Para ir al baño? Claro que sí Panchito Pero por favor Recuerda No desperdiciar el agua Y no mojar el baño Sí profesora Gracias Permiso Bueno chicos Entonces abran el cuaderno Para anotar La tarea de mañana ¿Qué pasó con el baño? Sí La profesora después Nos va a retar Ay no Chicos ¿Qué pasó con el baño? ¿Qué tal mantenimiento? No lo sé Pero hoy en la mañana Sí servía Panchito ¿Qué pasó Que no subes Al aula de clases? Es que profesora Aún no podemos Entrar al baño ¿Qué está pasando aquí? No lo sé Estamos esperando Que venga Chicharrón Profesora No hay agua Ni en los lavamanos Capaz que cortaron el agua No puede ser Estoy segura Que en el baño De profesores Sí hay agua Chicharrón Ahí viene Chicharrón Chicharrón ¿Qué está pasando Con el baño? Sí señorita Justamente fui a buscarla Al salón de clases Y vi que usted venía Para acá ¿Por qué las llaves No sirven? ¿Por qué los estudiantes No pueden entrar a los baños? Ay señorita Por favor entre Y vea el relajo que hay ¿Ya vio? ¿Se da cuenta? Que los estudiantes Han gastado todo el papel higiénico Como serpentina En el baño ya no solo se mojan Y dejan las llaves abiertas Sino que también hacen fiesta Esto ya es el colmo Este problema Hay que solucionarlo ya Chicos recuerden Entregar la circular A sus papitos La circular Dice lo siguiente Señores padres de familia Mediante esta circular Se les hace una petición especial La institución educativa Ha tenido varios problemas De comportamiento Con nuestros estudiantes Conforme con el desperdicio De agua Y mal uso De los baños Por lo que se les solicita A los padres de familia Mantener una conversación En casa Con sus hijos Y así Ayudarnos a solucionar El problema Juntos Por una educación mejor Atentamente El rectorado Estoy de acuerdo Con el colegio ¿Cómo se les ocurre A los estudiantes Estar malgastando el agua? Si es una fuente De vida muy importante Además Hacemos uso de ella A diario Deberíamos cuidar el agua Claro Empezando por ti Dejaste la llave abierta Y se está desperdiciando El agua Disculpa hijita No me había dado cuenta Pero esto se soluciona Rapito Papi Estás gastando Demasiada agua Para lavar el carro Dos baldes Son suficientes No hijita Lo que pasa Es que a mi Me gusta dejar Bien limpiecito El carro Y es por eso Que necesito la manguera Pero te va a quedar Igual limpio No te pones a pensar El día que nos falte agua Tranquila hija Ese día voy Y le pido al vecino Eso es todo Ay papi Es en serio Por ejemplo Hoy en el colegio Nos cerraron los baños Porque estaban sucios Y mis compañeros Se quejaron Chicharrón se enojó Cerró las llaves de paso Y mis compañeros También se enojaron Pero esa no es la solución Todos necesitamos agua Claro Pero cuando la tienen La desperdician Y cuando no tienen Aunque se adquieren Una sola gota Ah Ya ves Es lo que yo te digo Hijita No desperdicies el agua Y cuida los baños En tu colegio Ya vengo ya Voy a recoger la manguera Ay mi papi Tiene una forma única De decir lo que aprende de mi ¿Cuándo cambiará mi papi? Pero ven Mira Daniel Este pastel huele delicioso Seguramente Me va a quedar De re chupetes De eso no tengo duda Yo abro Hola Daniela Hola Katherine Hola Panchito Hola Allison Hola Allison Hola niños Ya sé Ni tienen que decírmelo De seguro El aroma de mi rico pastel Los ha traído hasta aquí Parece que sí Llegamos a tiempo Por supuesto Y el pastel Les va a encantar Aunque yo sé Que eso no es lo que Los ha traído hasta aquí Lo que pasa Es que en el colegio Nos mandaron una circular Para que nuestros padres Hablen con nosotros Y nos enseñen A cómo optimizar El recurso del agua O sea A no desperdiciarla Y utilizar Solo lo que necesitamos Disculpen Por eso vinimos Para que nos ayuden A pensar en ideas Para poder colaborar Con el colegio ¿Y qué fue lo que pasó? Hay mucho desperdicio De agua Y mal uso De los baños Hoy por ejemplo Fue uno de esos días Que nadie podía utilizar Los baños Porque el chicharrón Cerró las llaves de paso Y cerró las puertas De los baños Sí Porque ya estaba cansado De sacarlo todos los días Es más Nosotros también Hacemos un desastre Dejamos ese piso mojado Y sucio Y aunque sabemos Que esa no es la solución Queremos que nos ayuden Para poder colaborar Con el colegio Y con el chicharrón Que ya no da más ¿Pero por qué? ¿Qué le pasó? Se resbaló Se pegó en las caderas Y está cansado de limpiar Es que la verdad Nosotros los estudiantes No estamos colaborando En el colegio O sea que entonces Por ese motivo Sus maestros Les han mandado Esta circular Para que ustedes Conversen Sobre este problema Con sus padres Exacto Bueno chicos Hay que actuar Además pobrecito chicharrón Hoy en la salida Lo vi conversando Con la profesora Ojalá ya hayan llegado A algún acuerdo Y que no vayan A multar al pobre De chicharrón Bueno mientras ellos dos Se entienden Y resuelven el problema Tú y Panchito Quieren ayudar Así es Pero no sabemos cómo Bueno chicos Primero tienen que empezar Por cuidar el agua Y no desperdiciarla Esa es una manera De optimizar el recurso ¿Y cómo lo optimizamos? Cuidando del agua Y haciendo propaganda En el colegio Para que hagan buen uso de ella ¿Y saben de qué manera Lo pueden hacer? ¿Cómo? Deben de lograr Que sus compañeros Se interesen en participar En el cuidado del agua Y pueden poner Recordatorios en el baño Sí claro Qué buena idea Así todos al entrar Lo leerán Y les ayudará A recordar Que utilizar bien los baños Nos beneficia a todos Así es Y pueden colocar letreros Que digan Que no desperdicien el agua Y que cierren bien las llaves Después de utilizarlas Y otra cosa Que también va a ayudar Será no botar los papeles Ni dentro Ni fuera del baño Porque recuerden chicos Aunque la ayuda sea pequeña Siempre va a servir Aquí lo importante Es no perder la iniciativa Sí claro Qué buena idea Cómo no se me había ocurrido antes Hay que trabajar en equipo Muy buena decisión chicos Así se habla Y entonces En equipo ¿Qué les parece Si nos comemos ese rico pastel? Y les sirvo un vasito de leche Y mientras tanto Podemos seguir charlando Yo quiero tres rodajales Ay chiquita No te quemas Gracias Daniela Qué bolosa que ha sido tu noche Huele delicioso Es que lo hemos preparado Con mucho cariño Ahí está bien Sí Panchito Ahí está bien ¿Y esto qué es? Es para que colaboren Con la limpieza de los baños Pero si para eso está chicharrón Sí Pero eso no significa Que tengamos que dejar Todo sucio Para que limpie Sí Todos debemos colaborar Para mantener al colegio limpio ¿Colaborar? ¿Cómo que quieren Que limpiemos todo el colegio? Porque eso no vamos a hacer Pero ¿Por qué armar un desastre? Si podemos cuidar el agua Nosotros mismos Sí Y refrescarnos Sin desperdiciarla Sí, es verdad Hay que bajar la válvula De los inodoros Y no siendo mal uso De los baños Ni desperdiciarla Porque después Se puede escasear Ustedes no se ponen a pensar El esfuerzo que hace chicharrón Todos los días ¿Y si fuéramos nosotros Que las tuviera que limpiar? ¿Les gustaría hacer eso? Hola chicos ¿Y ahora qué plan Arruina Baños Están haciendo? Ninguno chicharrón Más bien Panchito Y yo queremos colaborar contigo Y con el colegio Panchito ¿Y ese milagro? Pero si él y estos dos niños Son los primeros en hacerme la guerra En esos baños Sí Pero él ya entendió Y ahora quiere colaborar contigo Sí Lo sentimos chicharrón Además ustedes hacen Que me llamen la atención Las profesoras de este colegio Lo sentimos chicharrón ¿Verdad chicos? Sí Lo sentimos ¿Será que les creo? Chicharrón Nosotros no queremos Que te llamen la atención Por nuestra culpa Es más Tú eres un amigo Aquí en el colegio Además Tú solo quieres Que tengamos un buen espacio Donde estudiar Es cierto Y eres el único Que se preocupa De que no me dejen el exprés A mí me haces compañía Hasta que mi mamá Me pase recogiendo Y a mí a veces Me acompañas hasta mi casa Y sin contar La terrible caída Que tuve que aguantar Ay Hasta me pegué duro En la cadera Y mi colita Chicos De verdad les digo Ya es hora De que empiecen A colaborar Con la limpieza De los baños Por favor No esperen A que les cierre La llave de paso Sí chicharrón Pero esa no es la manera De evitar los problemas Con el uso de los baños Y del agua Sí Lo sé Pero entiéndanme Chicos Todos los días Tengo que limpiar Esos baños Están un desastre Es horrible Horrible Tranquilo chicharrón Nosotros te vamos a ayudar Tenemos una idea Mira Qué buena idea Ahora todos vamos a ser parte De este cambio Y yo también voy a hablar En el rectorado del colegio Para que me ayuden A colocar un dispensador Más grande Para el papel higiénico Otros dos dispensadores Para el gel desinfectante Y el jabón líquido Y también que pongan Un secador de mano Qué bueno chicharrón Ahora con todo esto Vamos a tener un baño Más limpio Para el uso de todo Sí Gracias por entenderme Y apoyarme Chicos La verdad Que uno solo No se puede hacer mucho Y además Ya todos sabemos Que el agua Es un recurso Que tenemos que cuidar Mira como nos hizo falta Cuando nos cerraste El paso de agua Es verdad Es verdad chicharrón Ahora todo esto Vamos a pegar En el baño No Mira Mira Ese es el baño principal Del colegio Me di cuenta Que las zapatillas De las llaves De los lavamanos Están totalmente viejas Yo no entiendo Con qué material barato Le diste mantenimiento A comienzos de este año Ya no es culpa Pues chicharrón También tienen que darme Un poco más de presupuesto Para comprar materiales buenos Eso es típico En todos lados Quieren que uno Con poca plata Haga maravilla Y después ¿De quién crees Que es la culpa? Del maestro gafitero Pues Tienes toda la razón Y ahora que hay más control En los baños Hay que ponerse pila Mira Después de las clases De los chicos Métete Y verifica Que no haya fuga En las llaves Mira como los chicos Ponen de su parte Ahora Sea lo que sea Por favor Trata de no regar el agua Todos están colaborando Con la limpieza Del baño No hay problema Chicharrón Gracias chicharrón De verdad He hecho un buen trabajo Con los chicos ¿Cómo lo hizo? Para que vea señorita Que yo tengo un buen Swing Al tratar con los chicos Bien Me alegro mucho Estoy sorprendida De lo que ha logrado Con los estudiantes Y están colaborando Muy bien Bien Así como se le hizo Un llamado de atención Así también voy a hablar Para que le den Un buen incentivo En serio Ya puede una Claro que sí Gracias chicharrón Es un gran logro Me encanta que mis estudiantes Tengan iniciativa Y a usted lo felicito Porque con su cambio de actitud Ayudó a solucionar un problema Que increíble Por primera vez Me siento un superhéroe En esta historia Tengo que reconocerlo Yo soy el éxito Quiero más esta vida ausente Quiero cantarle ese frente a frente Me he hecho tanta falta Tú y tú y tú y tú y tú y tú Todo tiene solución Pobre plantita Tranquila Alison No te pongas triste Cuando se trabaja con amor Qué lindas Qué lindas que han quedado Las plantas Están llenas de color Y de vida Sí Eso se llama vocación A lo que te inspira Es algo que te llena Que te apasiona Y es el secreto Para elegir una carrera Yo no voy a cometer El error de estudiar Algo que a mí no me gusta Así se habla Ronald Bien hecho ¡Gracias!